Empezamos a conocer algunos detalles de lo que será la gran fiesta de River el domingo que se viene en el Monumental. Esta foto trascendió y empezó a darle un poquito el tono a lo que será la celebración. Un micro sin el techo, obviamente, o con el techo recortado, en donde los jugadores se van a pasear por el anillo del estadio, saludando a la gente. Si el hincha de River se acuerda, hubo un festejo parecido cuando River le ganó la Recopa Sudamericana independiente de Medellín. Independiente de Santa Fe, no Medellín. ¿Esto es para los jugadores? Claro, los jugadores van a pasearse ahí arriba. Van a pasearse y van a dar la vuelta olímpica en el estadio. ¿Adentro del estadio? Porque afuera esto no puede. No, no, adentro del estadio. Van a dar la vuelta olímpica arriba de un móvil. A contramano de la realidad. Aquella vez creo había sido un camión de bomberos, no me acuerdo bien, pero el concepto es el mismo. Una vuelta sobre el micro para que todos los hinchas puedan compartir bien cerquita cada uno de ellos un rato con los campeones. Además habrá muchas sorpresas, Joe's y por supuesto la Copa Libertadores que le ganaron a Boca que será la gran, gran, gran protagonista de la tarde del domingo.